Hola, ¿cómo están? Comunidad de YouTube, mi nombre es Emanuel y el día de hoy les traigo la edición de prensa de God of War Chinese Olympus por primera vez en YouTube en español. Así que, a lo que vamos. Muy bien, esta es la edición de prensa del God of War Chinese Olympus. Esta edición la sacaron especialmente para las personas que promocionaron el juego, o sea, obviamente las personas que se dedicaron a promocionar el juego, que se dedicaban a publicar comentarios positivos del juego y obviamente trabajaban en algún periódico o en algún tipo de medio de comunicación en Europa. Así que por esa razón es una de las ediciones que son muy limitadas y por eso también muy costosas. Otra cosa es de que nada más estas ediciones salieron en Europa, no salieron en ningún otro lado más que en el continente Europa. Europeo. Entonces, a lo que vamos muchachos. Al destapar la caja, de hecho el tamaño de la caja, antes de que se me olvide, es como el de una caja de zapatos de niño. Está bastante grande, muy bonita. El Omega es de terciopelo. Está muy padre el Omega. Tiene una basurita. Ahora, como ya la han visto muchas veces lo que viene incluido en esta edición de prensa, está aquí los soldados queriendo atacar a Kratos. Pueden ver todo. Aquí está Kratos en 3D. Está todo pegado en la caja. Al abrirse, obviamente cae esta hermosa imagen. Está muy, muy bonita. Viene lo que es esta figura de Kratos. Esta figura, de hecho, es de la marca de NECA. NECA hizo estas figuras para el God of War 2. Yo, de hecho, no las compré ninguna de esas. Porque, en lo personal, no colecciono figuras. Porque no tengo, por el tamaño de mi casa, no tengo un estante en donde podamos, pues, lucir las figuras. Pero es una figura muy bonita, muy detallada. Está enorme. Está muy bonita. Y me vi muy tentado a comprar todas las figuras que sacó NECA porque están muy, muy padres. Pero, no sé, a lo mejor próximamente compre las figuras. Ahorita estoy en duda. Pero, realmente, es una figura muy detallada. ¿Qué están haciendo las figuras de DC Comics que sacaron del God of War 3? Están súper chafas a comparación de esta. Por eso estas figuras me encantaron. Y, pues, esta edición venía esta figura que se suponía, bueno, se supone que es una figura especial para la edición de prensa. Pero, pues, luego me imagino que la sacaron para la venta normal. Y, este, está, como ya saben, el disco de prensa. Ese es el disco de prensa. Y está el disco del juego. El disco de prensa, se los voy a mostrar el contenido después. Porque, realmente, lo que viene incluido en este contenido de prensa son fotos, son escenarios. Realmente no son cosas muy, muy interesantes. Yo me imaginaba algo más exclusivo. Pero, no, o sea, son simplemente fotos, diseños de los escenarios. Nada, nada muy, así, relevante. Por lo cual, mostraré el contenido del disco. Pero, después, se los voy a mostrar. El disco este, pues, es igual. Es el disco normal del juego. No viene nada, nada nuevo, nada interesante. Más que el puro juego. Pero, la, en la presentación en donde vienen, eso es lo que hace que esta edición sea bastante, bastante hermosa. Y, también, muy deseada por muchos de los coleccionadores gamers de God of War. Ahora, pasaremos a la siguiente edición de prensa. Porque, sí, el día de hoy me siento bastante alegre y bastante contento porque llegaron estas versiones a mi casa. Y, les traigo la edición de God of War 3, edición de prensa, que les voy a mostrar a continuación. Vienen una caja de madera. Yo, incluso, esperaba que la caja fuera más grande. Este, aquí está. Así que van a ser dos videos por uno. Yo esperaba que estuviera más grande. Si se fijan, aquí está mi mano. No es una caja enorme. La abres. Viene esta, que es como una, el papiro, pero no es papiro, es como una, como un cartón, pero en forma de papiro. Viene este diseño. Aquí viene alguna información del juego. De hecho, aquí mencionan que es el último juego que van a sacar de God of War. Pero, me imagino que Sony se va a ver muy tentado por la gran demanda del God of War Ascension. Que, este, van a, van a sacar otro video. Van a sacar otro videojuego para el God of War 4, me imagino. Aquí está el, esta, no sé si se alcanza a apreciar bien. Es la cara de Kratos. Imágenes del juego. Imágenes del juego. Y acá está el cíclope. Kratos arriba del cíclope. Como les dije, es una edición muy bonita. Yo me imaginaba que estas marcas eran reales. O sea, que estaba así amarrado. Pero no, solo es un dibujo. También eso fue lo que me decepcionó un poco. Pero sigue siendo una edición muy hermosa. De hecho, de las ediciones que a mí, en mi gusto personal, es de las más preciosas de God of War. Ahora, venían estas estampitas. No son estampas, son postcards. Que se las mostraré un poquito más adelante. Este es el juego. Aunque diga Review and Code. Es el juego de God of War. Es igual que cualquier otro juego europeo. Yo lo comprobé hace rato. Yo tengo el Collector Edition y tengo este. Y el juego empieza exactamente igual. Esta es la edición de prensa. El disco de prensa. Y viene logos, fotos, videos. No, sí, viene un video. Y vienen los trailers del God of War 3. Y eso es todo lo que viene incluido en el juego. En el disco de prensa. Quizás más adelante, como ya les comenté, les voy a mostrar los tres. Entonces, los tres discos de prensa. Todo lo que viene en los tres discos. Para que igual tengan una perspectiva más amplia de qué es lo que viene en cada juego. Ahora, las estampitas. Están aquí arriba. Son estas. Están muy bonitas. Yo creí que me volverían más gruesas. Como en opalina. Pero vienen en opalina, pero muy delgada. Pero el detalle de las figuras está muy, muy bonito. Muy precioso. Ahí están. Así es como queda la caja vacía. Y obviamente la moneda. Que por acá está completamente lisa. Pero aquí está Kratos. La cara de Kratos. Y el póster. Yo creo que ya muchos lo han visto. Pero de todo modo, vamos a sacarlo. Vamos a usar esta versión de prensa para sujetarlo. Más o menos con una mano es un poco difícil. Pero ahí está. Está como un póster antiguo. Es exactamente esta figura. Pero aquí en el póster. Está muy bonito. Muy padre. Y pues esa es en sí todo lo que viene de la edición de prensa. También está muy padre la edición. La caja de madera está muy padre. Todo está muy padre. Y lamentablemente no tengo la edición de Ghost Sparta. Pero en cuanto alguien la venda. Créanme que yo se las voy a presentar. Y les voy a presentar las tres ediciones. Reemplazando este video. Así que nada más es para que se den una idea. Y para que todas aquellas personas que siempre han estado así como que hay. La edición de prensa de este fulano. Pero habla en, no sé, en alemán, en ruso. En muchos idiomas que a lo mejor no entienden. A mí me ha pasado. Entonces ya como que necesitábamos ya poner un video de World of War. Que fuera en español. Así que muchas gracias por ver mi video. Comenten. Y que se la pasen genial. Hasta luego.